de la gestión en la alcaldía de Abel Martínez. Y para hablarnos de una serie de actividades que fueron realizadas en el día de ayer por el alcalde de este municipio, recibimos con mucha alegría al señor Pedro Javier, él es subdirector de prensa de la alcaldía de Santiago y viene a hablarnos de esta serie de actividades realizadas. Es un placer, señor. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios, gracias por la invitación. Nos sentimos contentos de estar aquí en este programa que para mí es mi casa. Eso es así. Ustedes y nosotros. Qué bueno. Hablemos de la agenda que agotó en el día de ayer el alcalde del municipio, Abel Martínez, con una serie de hermosas actividades que sigue realizando en favor de Santiago. Bueno, la ciudad de Santiago está siendo rescatada de una manera interesante. Ayer, bueno, estamos viendo imágenes de una vez de lo que fue el primer Picasso ayer en el embrujo, fue el primero, para la construcción de una cancha para que el deporte siga creciendo y la juventud siga rescatándose de los barrios, de los malos vicios, y todo lo que lleve a que su crecimiento se detenga. En Camboya, la Casa Club estuvo parada durante mucho tiempo en una construcción inestable. El alcalde ayer anunció a la comunidad de Camboya que será totalmente destruida para hacerla de nuevo completamente, pero bien hecha, con una edificación más fortalecida. También se hizo la entrega de las casitas en el barrio de los guandules, aceras y contenes en el callejón de la Pepa. Lo que tiene que ver, todas esas comunidades están contentas. Bueno, ahí estamos viendo lo que dije allá en la ceivita, en la zona sur, que nunca ha tenido lo que estamos hablando de aceras y contenes allá en el callejón de la Pepa. Esta fue otra actividad también. Todo fue ayer en el transcurso de la mañana y la tarde. Eso fue la inauguración del elevado, un espacio rescatado más por el alcalde Aver Martínez. Hermosísimo. Es el elevado ya de la entrada de Santiago. De noche se ve bellísimo. Claro que sí, fue forestado, iluminado, tiene cámara de seguridad, tiene también vigilancia 24 horas de la policía municipal. Ya la gente puede ir un domingo sentarse debajo del parque en la sombra de los cauchos o simplemente también sentarse debajo del elevado, en los bancos que están ahí y disfrutar del atardecer de la ciudad de Santiago en la entrada de la ciudad corazón. Son espacios rescatados por parte de la alcaldía y por parte de Abel Martínez. No tan solo en el asfaltado, también por ejemplo, de la carrera, la pintura y remozación de los edificios de la avenida Las Carreras, la construcción de las diversas canchas para el deporte. El alcalde está creyendo y está implementando su granito de arena porque solamente la ciudad no siga siendo la más limpia y organizada del país, sino que también las casas club, las canchas, etcétera, etcétera, y los espacios rescatados. Por ejemplo, no sé si viste que Zoe Saldaña, esta actriz con raíces dominicana, publicó en sus cuentas de Instagram que se sentía contenta del crecimiento de la ciudad de Santiago y también que se le ha hecho un mural que será próximamente inaugurado con su rostro. ¿Vendrás hoy? Estamos esperando, estamos haciendo los trámites por eso, pero lo que quiero inculcar con eso es que se está internacionalizando el crecimiento y todo el embellecimiento que tira la ciudad. Creo que se ha querido que la gente venga a Santiago y ya tenga varias alternativas con las cuales poder ser parte del turismo activo de la República Dominicana. Mira, sí, aunque yo no perteneciera a la alcaldía de Santiago, yo creo que es algo de admirar. No, es que yo no pertenezco, mi amor, y la diferencia es clara, o sea, una persona ciega, yo creo que todavía y aún los reconoce, porque yo sé que tienen muchísimos lugares por donde puede pasar, que antes no lo tenía. Santiago es arte y cultura. Es totalmente diferente. O sea, que siempre me queda en la memoria una palabra que dijo Alex Bueno, que él le da gracias a Dios que Abel Martínez ha quitado lo que es los indeseables grafitis que había antes en las paredes con palabras obscenas, por arte, por cultura, y eso es algo de admirar. A mí me encanta mi ciudad, yo estoy contento de mi ciudad, yo imagino que tú también y el ciudad que me ha adoptado, sí. Claro que no importa, mira imágenes, por ejemplo, del elevado, así se va a ver de noche. De noche, es hermoso, sí. Y lo chévere es que usted puede ir de noche, sentarse de noche porque tiene seguridad del elevado de Santiago, de la entrada de Santiago. Excelente, pues agradecemos tu visita, Pedro, para darnos las informaciones y enseñarnos estas hermosas imágenes de todo lo que sigue haciendo Abel Martínez en favor de Santiago. Santiago avanza. Así es. Continuamos con más música. Chiqui.